hola amigos este es el juguete del día de hoy un chevrolet onyx pero en una versión diferente a las que he probado es la tercera vez que manejo el onyx le he disfrutado las tres pero en este caso estamos hablando de la versión lt con caja manual yo conduje primero la premier la más equipada con el motor más potente 130 caballos lleno de prácticamente todo lo que quieras tener en un coche luego probé el lt pero con caja automática y del lt al premier tiene la diferencia insisto del motor donde la potencia que va de 115 a 130 caballos este tiene 115 pero este tiene caja manual y pasa a ser eso una diferencia que obviamente ahorita los quiero mostrar mientras manejo el diseño es un diseño limpio agradable tiene sus rines de aleación ya conocen el onyx realmente describirlo de una manera exhaustiva no tiene mucho sentido pero pues les muestro para el que no conoce hay dos tres cosas mire el tamaño de la cajuela no lo amplio que es aquí está su llanta de refacción de uso temporal el espacio trasero es también bueno aquí me disculpo porque pues mis amigos de chevrolet flosol fueron quienes me hicieron el favor de traer el coche estos son los tapetes de protección mira nada más el espacio que tengo no es muy amplio hay un par de puertos usb lo que se agradece mucho en un coche ese tipo el espacio para cabeza es bastante bueno tienes las cabeceras con las formas que deben tener la tapicería tiene este diseño particular que me parece bien y tienes agarradera no en todas las plazas pero sí en la más importante la más usada que es la del copiloto vamos viendo el tablero del onyx y les muestro lo que vemos en esta versión lt con caja manual en este botón de encendido que le vas a aplicar se va a aparecer tu pantalla aquí el control de instrumentos y tú tienes aquí el menú de opciones de de onyx incluyendo el onstar exclusivo de general motors que ya saben que hace mucha diferencia en términos de seguridad tanto en accidentes como el robo incluso con relación a encontrar algún lugar si vienes manejando y no sabes dónde hay no sé una farmacia un hospital cerca de donde estoy le picas el botoncito azul de onstar una persona te va a contestar no una máquina una persona y le puedes preguntar hoy me puedes mandar indicaciones para llegar a la palería papelería hospital lo que sea más cercanos y él te manda incluso si no tienes eps te manda la dirección por por eso no entonces onstar es una belleza tienes sus mandos en el volante espejos retrovisores cristales eléctricos el coche también equipadito otro puerto usb aquí una toma de corriente tienes tres puertos usb lo que no está absolutamente nada mal y esta es la caja manual de cinco velocidades entonces es una caja que otorga a este coche un coche meramente familiar y más urbano que otra cosa un nivel de diversión que pocos tienen está el motor tres cilindros un litro 115 caballos un motor que si lo tratas con cuidado el pie derecho te va a dar un excelente consumo de combustible y si quieres jugar vas a pisar y vas a obtener una respuesta mejor de lo que en teoría piensas que el coche pudiera dar mira amigos yo entiendo qué la mayoría cuando piensa en un chevrolet tonics piense en la versión premier en la versión más equipada automática llena de todos los gadgets que quieran y gusten pero si eres entusiasta y si necesitas algo con estas características o las de un sedán familiar con buena cajuela y te gusta el desempeño de un motor turbo y disfrutas del control del coche esta es la versión que me parece la mejor que es la lt manual aquí ya tienes un muy buen nivel de equipamiento ya sabemos que todos los onyx tienen seis bolsas de aire tienen control de estabilidad control de tracción todo eso está muy bien pero lo que está mejor en este es la caja manual como les decía que te da ese control y esa ese extra para disfrutar un coche que con las demás versiones no te lo dan si el premier va a tener más potencia son 130 caballos en lugar de los 115 de estos pero con este tú puedes con tu forma de manejar llevar al límite las revoluciones y disfrutarlos como se merece la caja es precisa es cómoda el cloche suave incluso si estás en emboteamientos no vas a sufrir por eso la convivencia con el auto es muy agradable en función es por supuesto que un automático va a ser más cómodo en un emboteamiento pero no te da esto no no te da ese control ese de echar aquí una rellena de llanta nadie lo vio no lo digan a nadie aquí entre nosotros queda y y eso es lo que te da esta versión manual me gustó mucho la caja funciona perfectamente bien con el motor les digo es una caja de relaciones un poquito más largas está más orientado hacia el confort que hacia hacia el confort de la economía casa la deportividad pero le da ese toque digamos que entre un onyx lt y un onyx premier sabemos repito que el premier tiene más más potencia pero este al tener la caja manual te da más control entonces este termina siendo a pesar de tener más fuerza más agradable de conducir que un premier que eres un onyx eres entusiasta este es el buen pues ahí está amigos chevrolet onyx lt con caja manual precio actual 287 mil pesos es otro sedan familiar que celebro que para disfrutar una buena caja manual no tengas que ir por la versión más austera no este coche ya te ofrece un bastante buen nivel de equipamiento les comentaba que la seguridad en el onyx está desde la base seis bolsas de aire control estabilidad abs etcétera todo eso está muy bien este no sólo tienes además tienes ahí por ejemplo tu pantalla tienes el onstar carplay android auto vidrios eléctricos aérea condicionada en fin todo para que te la pases muy bien en este coche y disfrutes el buen manejo de una caja manual con el motor turbo del onyx para les agradezco mucho su atención al igual que agradezco también nuestro amigo de flosol por haberme prestado este coche para prueba y nos vemos aquí en el siguiente vídeo adiós